Este miércoles 10 y jueves 11 de junio, tanto asesores como representantes de las Olimpiadas Especiales y de la Dirección Regional de Deportes se reunieron para aprender nuevas técnicas deportivas en natación. Esto viene a raíz de lo que fuera la Declaratoria de Interés Educativo que se le diera a Olimpiadas Especiales en el mes de febrero de este año y a través de esa declaratoria hemos venido desarrollando una serie de no solamente de eventos que generan espacios de oportunidad para los muchachos, sobre todo en la parte de competencia, sino también en aspectos de capacitación. Entre las técnicas que se brindaron están las de comunicación, un punto muy importante, pues sabemos que es diferente dependiendo de la patología de la persona a la que se le van a dar las lecciones de natación. Bueno, en realidad uno de los principales elementos en esto es no tener temor hacia la persona con discapacidad y hemos estado valorando algunos aspectos importantes en la comunicación, que no toda la comunicación es la misma dependiendo la patología que tenga el muchacho, sin embargo también tiene que ver mucho con la forma de cómo manejar a una persona ya sea de parálisis, un autista o un síndrome de Down, que todos tienen manejos un poquito diferentes a nivel de tratarlos en la piscina. Guadivado, uno de los representantes de las Olimpiadas Especiales, estuvo encargado de la capacitación y nos comenta que todos aprenden de una u otra manera, aunque no a la misma velocidad. Pero al fin y al cabo lo importante es que todos van a aprender, unos en menos tiempo y otros con más tiempo, pero las técnicas en realidad son exactamente las mismas. Esta es una capacitación importante para poder dar lesiones efectivas de este deporte a muchas personas con capacidades especiales. En este caso en particular se coordinó, como le decía al principio, con la Asesoría de Educación Especial de forma conjunta con la Comisión de Olimpiadas Especiales, de tal forma que dada la parte curricular de los profesores de Educación Física es con ellos que estamos trabajando precisamente con un grupo selecto a través de la asesoría interesados en el desarrollo de las habilidades y destrezas en el área de la natación. Los profesores de Educación Física seleccionados para estas capacitaciones seguían las instrucciones al pie de la letra con mucha atención, pero sobre todo con la responsabilidad y entrega sabiendo que sus alumnos especiales pondrán la fe en ellos para aprender.